Me dedico a temas de consultoría, desde consultoría o project management, dependiendo un poco de la necesidad que pueda tener cada empresa y fundamentalmente en temas de innovación, tanto en procesos como en modelos de negocio o desarrollo de nuevos productos. Eso es lo que hago. Normalmente, afortunadamente, ya llevo bastante tiempo trabajando en el sector, con lo cual muchas de las empresas que vienen a mí pues llegan a través de referenciados, gente que a lo mejor ya conoce mi trabajo y que habla del trabajo que se ha hecho a otras personas, a otras empresas. Luego, fundamentalmente, trabajo también con corporates, con empresas que son grandes y que realmente tienen capacidad o necesidad de poder implementar este tipo de procesos. Hemos hablado de, tanto Elena como yo, hemos hablado de cosas muy diferentes. Ella ha tratado de concretar exactamente las medidas o ayudas específicas que podían ofrecer y luego yo he tratado también de darles una visión muy general a los emprendedores y a las pymes de cuáles son las diferentes opciones que pueden tener de cara a la búsqueda de financiación dependiendo del estadio en el que se encuentren. Desde plantearles la necesidad de buscar financiación incluso antes de constituir la empresa, tratando de encontrar o de analizar o de testar la viabilidad del proyecto incluso antes de arrancarlo en grande. Hemos visto distintos modelos de financiación, desde financiación más privada, financiación pública, financiaciones alternativas como puedan ser el pre-tail o el crowdfunding. Lo primero que recomiendo es que cuando tú montas una idea de negocio tienes que tener dos cosas claras y es la primera, si realmente puede haber un interés lo más real posible en que ese producto pueda salir adelante incluso antes de tener que invertir muchas cantidades de dinero o pasar demasiado tiempo. Con lo cual hay muchas metodologías ahora o muchas tipologías de procesos que nos pueden ayudar a oye pues construye un producto que no sea todo lo funcional que tú puedas llegar a hacer pero que sí que al menos pueda dar ciertas pistas, identifica a aquel colectivo al que te quieres dirigir y confirma con ello si realmente uno estarían interesados en usarlo y dos, que es lo más importante, si estarían interesados en pagar por ese producto. También tengas la capacidad al menos económica de hacer un mini desembolso, no digo grandes cantidades, también depende del producto o del servicio que vayas a ofrecer, pero sí al menos de apostar por tu iniciativa, por ti mismo, sin tener que depender de que haya una financiación externa o teniendo en cuenta que aquellos financiadores externos que tú vayas a buscar siempre te van a pedir una cofinanciación. Involucrar a otros que te puedan hacer crecer grande y esos otros pueden ser inversores privados, créditos bancarios, créditos participativos, cofinanciación pública en ISA, CDT, etc. ¡Gracias!